Buenas noches. Buenas noches. Mire que estaba teniendo problemas para unirme, pero ya estamos acá. Perfecto. Aquí estamos. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Les voy a mostrar este ayer al final de todo, verdad, que estábamos haciendo un procedimiento. Más largo quizás de lo necesario, más de lo que nos estaban pidiendo, pero tratando de utilizar, de aplicar, experimentar. Pues no importa. Ahora, estábamos en este ejercicio. Este, ustedes ven que quedó bien grande. En realidad, esto nada más se está repitiendo. Nadie nos dijo que esto estaba establecido, estos valores de establecamos dentro de qué rango de puntos se puede llevar tal premio, sino que nosotros, verdad? O sea, yo dije, bueno, hagámoslo, sería interesante, sería bonito. Sin embargo, usted, la función básica, la utilización básica de la función, o sea, el objetivo se ha logrado. Usted lo ha comprendido, lo ha aplicado, y aquí es como, solo anidémoslo con algo más. Aquí nada más yo sustituí, lo habíamos hecho con sí, las dos veces. Sí, que nos hiciera la comparación de estos dos valores. Pero, esto nos ahorra un poquito, la función y, porque la función y lo que hace es compararnos dos valores. Eso es lo que hace. Entonces, por eso es que usted se fija que lo ve grande, pero en realidad se está repitiendo básicamente lo mismo. Aquí hay un criterio, aquí hay una búsqueda, otro criterio, otra búsqueda. Eso nosotros lo hicimos ayer. Y aquí, al final, esto yo lo pude haber hecho en todo. En todas pude haber hecho eso que el compañero, un compañero nos dijo, ¿y por qué no usamos un aleatorio para ver qué premio le va? Entonces, eso hicimos aquí. Esto mismo pudimos haber hecho en todas las anteriores, verdad? Cómo establecer límite, verdad? Entonces, al final, nos queda así, verdad? Que tenemos aquí la escala de 500 puntos, que se lleva la bolsa, que aquí se lleva la camisa, si tiene 600, que aquí se lleva la tipo polo, aquí tiene una entrada al cine. Aquí tiene una entrada al final, una pregunta firmada, un celular. Si, por ejemplo, aquí le pongo 1500, una tablet, pero porque así nosotros establecimos el criterio, verdad? O, lo que nos decía el compañero, no establecemos criterio, nos vamos a un aleatorio, que fue, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas personas que hacen ALBA? ¿Tiene alguna sugerencia, duda, pregunta, observación, aporte? Adelante. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, qué pasaría, vea, si alguien hace como más de 2000, qué sé yo, 3000, verdad? Este, 1999, verdad? Este, qué sé yo, verdad? 1800, 2100, 2000, o sea, y es como vamos, se va cambiando, verdad? Entonces, esta es como otra opción u otra forma de utilizar la función buscar, verdad? Dentro de una función lógica que usted ya conoce. Y ahí usted puede ir realmente. Esto de las funciones lógicas precisamente dice, vamos a ver aquí. Aquí nos está dando Rafael, ajá, exacto Rafael, que fue lo que yo apliqué solo en la última, buenísimo Rafael, excelente, ajá, muy bien, muy bien. Eso, eso es lo bueno, eso es lo excelente que usted va comprendiendo y la verdad es que la lógica se va desarrollando. O sea, la lógica la vamos desarrollando a medida que lo vamos necesitando, lo vamos explorando, lo vamos probando. Si nosotros sabemos la base de cómo funciona, pues ya creo que hemos entendido y ahí podemos decir, ah, ahora puedo hacer lo siguiente, puedo. Y usted luego va haciendo sus propios cruces, sus propias combinaciones y eso es importantísimo. Importantísimo, excelente, buenísimo, entonces, esto era como para cerrar un poquito lo de la función de la clase anterior. Buenas noches, María. Muy bien. Para este día tenemos. La lección 2.9 en nuestra plataforma. Tenemos el objetivo. A ver, la nueva función. El objetivo dice, devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionado por los índices de la función índice. Índice, devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango. Hay dos formas de utilizar la función índice, matriz y referencia. Matriz, devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionado por los índices de número de fila y columna. Use la forma matricial si el primer argumento de índice es una constante matricial. Y aquí está la sintaxis. La función índice requiere de una matriz, de un número de fila, de un número de columna. Y tenemos esta imagen de ejemplo. Hay una matriz, por supuesto, las matrices compuestas por filas y columnas. Busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda con la tercera fila y la segunda columna. Tercera fila, segunda columna. El número que está en rojo, dos mil novecientos, se devuelve acá. Referencia. Devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinadas. Si la referencia está hecha de selecciones no adyacentes, puede seleccionar la selección en la que buscar. Y este es en el caso que tengamos en otro idioma. O, pues como ya hemos visto, la función funciona en matrices o en referencia. Ya sea en una sola matriz de datos o en dos matrices de datos. En esta imagen. Busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la tercera fila y la segunda columna del año dos. Tercera fila. Segunda columna del año dos. Y devuelve dos mil novecientos. Y aquí dice, dice lo mismo. Busquemos en estas matrices la venta que corresponde. Buenas noches. Buenas noches. Nos está dando una ubicación. Primera fila. Tercera columna del año dos. Presiono siguiente. Función índice. Prestemos atención. Buenas noches. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con las funciones de búsqueda y referencia. La función índice es otra de las funciones de esta categoría. Y hoy vamos a conocer un poco más sobre esta función que utilizamos cuando necesitamos obtener el resultado. De búsqueda de búsqueda a través de una tabla o de una matriz seleccionado por los índices. Hay dos formas de utilizar esta función. La primera es en su forma matriz, la cual devuelve el valor de un elemento de una tabla o una matriz seleccionado por los índices de número de fila y número de columna. La segunda forma es de referencia y esta devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinadas. Si la referencia está hecha en celda no adyacente, puede seleccionar la selección en la que desea buscar. Vamos a utilizar esta función a través de estos ejercicios. En esta hoja encontrarás el ejercicio de la función índice 1 y la función índice 2. La función índice 2 la vamos a conocer en la forma de referencia y la función índice 1 la vamos a conocer en su forma matricial. Primero tenemos estos indicadores que me piden que busque un valor en específico en su forma de buscar. Dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila en la segunda columna. Primero escribimos el signo igual y luego comenzamos a escribir la función. Dice que lo primero que tenemos que agregar es la matriz donde va a realizar la búsqueda. En este caso solo tenemos una matriz. Agregamos el punto y coma y ahora tenemos que especificar el número de fila y el número de columna donde esta función va a realizar la búsqueda. Y eso lo vamos a hacer conforme a los datos que tenemos en este lugar. Dice que corresponde a la venta de la tercera fila. Agregamos el número 3. Y luego dice en la segunda columna. Agregamos el número 2. Dice que el resultado es 2.900. Hagamos otro ejemplo. De nuevo, iniciamos con el signo igual, escribimos la función y a continuación agregamos la matriz donde va a realizar la búsqueda. Y ahora vamos a leer las indicaciones que me piden conforme al dato que necesito. Dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila. Agregamos el número 5. En la cuarta columna. Por lo tanto, agregamos el número 4. Cerramos paréntesis. Y dice que la venta corresponde a 2.100. Veamos si este dato es verdadero. Quinta fila. Cuarta columna. Uno, dos, tres, cuatro. De esta manera están representadas las columnas. Una, dos, tres, cuatro dentro de este ejemplo. Y de esta manera hemos indicado el número de filas. Vamos a trabajar con la segunda hoja, donde tenemos la forma de referencia de la función índice. La sintaxis de la función es igual. Lo único que agregamos en este caso es si la búsqueda la va a realizar en la matriz 1 o en la matriz 2. Dice que primero agreguemos la matriz 1. En este caso, punto y coma. Y agregamos la segunda matriz, donde va a realizar la búsqueda. Ojo. Esta función necesita que coloquemos dos paréntesis al inicio de ella. A continuación, que ya tenemos las matrices agregadas, cerramos el primer paréntesis, agregamos un punto y coma. Y ahora terminamos con lo que son los datos que me piden en esta ocasión. Dice que busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la tercera fila. Primero, agregamos la fila. Posteriormente, dice la segunda columna. Agregamos el número 2. Y por último, vamos a indicar a dónde va a realizar la búsqueda. Si en la matriz 1 o en la matriz 2. Y en este caso, dice del año 2. Por lo tanto, es la tabla número 2 a donde va a realizar la búsqueda. Cerramos paréntesis. Y el resultado que me da es 2.900. Veamos si este dato es verdadero. 2.900 de la tabla 2, que corresponde a la tercera fila. En este caso, es esta fila de la columna 2. Este es el dato obtenido a través de esta función índice en su forma de referencia. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien. También aparece el enlace en el que vemos el ejercicio. Ya tenemos resuelto. Esta parte dice la siguiente parte. Busquemos en esta matriz. La venta que corresponde a la celda de la quinta fila en la cuarta columna. Esta función tenemos que tener claro que lo que devuelve es un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y una columna en particular en un rango especificado. Entonces, al utilizar una matriz, seleccionamos la matriz de valores. Número de fila me dice que es la quinta y el número de columna la cuarta. Ya me están dando el dato. Quinta fila, cuarta columna. Quinta fila, cuarta columna. Justo donde intercepta la fila y la columna. Busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la primera fila en la segunda columna. La misma matriz. Primera fila. Primera fila, segunda columna. Primera fila. Segunda columna. Justo en la celda donde intercepta la fila y la columna. Funciona en su forma matricial. La función en la forma de referencia. Ya tenemos realizado este ejemplo. Busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la primera fila y la tercera columna del año uno. Aquí está siendo bien específico. Yo puedo irme por un índice referencial. Perdón, matricial. Sin embargo, vamos a aplicar. Buenas noches, Dari. Como es en su forma referencial, vamos a seleccionar las dos matrices, dos paréntesis. La primera matriz de valores. La segunda matriz de valores. Que queremos que devuelva. El número de fila me dice. A ver, aquí vamos a. Aquí está. El número de fila uno. Tercera columna. De la matriz uno. Del primer rango. Primera fila. Tercera columna. Y aquí tenemos el dato que intercepta. Busquemos en las dos matrices la venta que corresponde a la primera fila. Tercera columna. Como es en su forma referencial, porque son dos matrices, dos paréntesis. Selecciono la primera matriz. Cuando he seleccionado ambas matrices, cierro el primer paréntesis. Primera fila, tercera columna, de la matriz dos. Primera fila. Tercera columna, justo donde intercepta. Vamos de nuevo a ambas matrices. Dos paréntesis. Selección de valores. La última fila. Tengo que contar menos. En este caso, porque la matriz se puede contar, pero hay otras en que son. Súper largas. Si nos puede ayudar la numeración de filas de Excel, pero a veces no. Pero aquí dice la última fila. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Columna dos en la matriz dos. Última fila. Columna dos. El valor que intercepta. Bien, entonces se ha aplicado la función índice. Para buscar datos en una matriz y en dos matrices. A ver, tengo acá un ejemplo. Voy a hacer una hoja nueva. Voy a hacer una hoja nueva. En el que tengo. Partículos. Y tengo aquí. Y. Vamos a poner aquí marcas. A ver, ¿de qué artículos podemos hablar y de qué marcas podemos hablar? Si me ayudan. Si me necesitamos hablar. Entonces. Conocí. Gracias. Nunca. No? etwas. Tem предложение. Gracias. Gracias. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a reflejar como que precios. Teléfonos. Gracias. Zapatos, teléfonos, carteras. Muy bien. Gracias. Zapatos. Vamos a ver. Voy a meter a una tienda de zapatos. Espero no tardarme tanto aquí para hacer esto. Zapatos para mujer. Zapato mujer atlético. Zapato mujer atlético. Zapato mujer casual. Zapatos para mujer. Bota. teléfonos, carteras, blusas vaya pongamos eso pues teléfonos carteras teléfonos hay tanta gama carteras hay de tanto, blusas hay de tanto entonces buenísimo, muchas gracias aquí vamos a ver marcas ahora que abunden esas marcas escribiendo en el chat entre zapatos teléfonos, carteras y blusas Nike eso a ver si lo voy a escribir bien baja, vaya aquí quizá van a ver cosas que no van a pegar pero que excelente participación participación muy bien excelente aquí creo que me he equivocado en escribir ¿verdad? Sam Sam uy ya me quedé con duda vamos a ver bien vamos a hacer esto gracias Alba este vamos a hacer esto aquí vamos a asignar como precios aleatorios este para no estar escribiendo mucho ¿verdad? la función que utilizamos y lo vamos a llevar desde desde 30 hasta 2000 no que se mueven esos números vamos a ver por ejemplo tenemos esta matriz de artículos entonces necesitamos ubicar un un artículo y un y un precio de una determinada marca ¿verdad? pero tendría que ser como voy a hacerlo solo un poquito menos para que hacer la búsqueda aquí cerquita entonces por ejemplo si se introduce el artículo y si se introduce la marca esto es bien parecido a algo que hicimos con una función concatenar pero gracias a esta función ya no lo vamos a hacer así que nos arroje el precio digamos que aquí vamos a escribir el artículo vamos a escribir la marca y que nos arroje el precio porque en los ejemplos anteriores es eran para que nosotros nos ubicáramos en posiciones de datos pero ahora hagámoslo de esta manera fíjense que hay una función este que está bien ligada a la función índice si yo aquí escribiera este cartera vaya porque me salió más fácil escribir cartera puma y aquí que me diga cuánto vale cuánto debería valer la cartera puma tendríamos que este resultado nos tendría que arrojar entonces vamos a utilizar la función índice pero fíjense que hay una función este que está bien ligada es una función de búsqueda también entonces sería que nos busque hay una función que se llama coincidir que nos busque que nos busque en toda esta matriz esto es lo que necesitamos esto es lo que necesitamos en realidad ahí lo que necesitamos es solo seleccionar el rango de precios entonces fíjense que hay una función coincidir para que nos busque este valor en esta matriz porque allí lo que vamos a escribir va a ser el artículo el tipo de coincidencia que le vamos a poner va a ser exacta y eso lo vamos a cerrar para la fila entonces lo que nos va a devolver esto va a ser la ubicación de este artículo en esta en esta lista de artículos y para la columna vamos a hacer lo mismo vamos a utilizar la función coincidir porque dice que esta función devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un valor en un orden especificado entonces que es lo otro que nos va a ir a buscar la marca entonces mi valor va a ser este que yo ponga aquí y a dónde lo va a ir a buscar en la matriz de marcas allí lo va a ir a buscar y el tipo de coincidencia tiene que ser exacta entonces regresando a la función índice dice esta es nuestra matriz en este número de fila en este número de columna entonces aquí cierro el paréntesis de la función índice entonces si yo ando buscando una cartera de la marca Puma me tiene que devolver eso ¿verdad? entonces si yo ando buscando una blusa de la marca Puma de la marca Nike una blusa de la marca Nike en donde se intercepte entonces quizás aquí estas funciones anteriores fueron como ejemplo ¿verdad? pero resulta de que yo puedo tener una matriz tan grande de artículos que yo no me voy a poner a contar está en la fila mil uno imagínese uno contando mil filas 300 columnas entonces esta función va bien ligada esta función está bien ligada a la función índice entonces esa es otra manera de cómo usted puede buscar ¿verdad? utilizar más funciones de búsqueda porque de pronto las funciones que hemos visto anteriormente pueden quedarse quizás cortas en algún momento si es que alguna vez usted experimenta que se queda corto veamos hay otro ejemplo y siempre quizás vamos a poner acá me voy a aprovechar de estos datos creo de los datos que tenemos aquí asumiendo que ellos son vendedores y esas son las ventas de las ventas mensuales que han tenido voy a aprovechar de esos datos y vamos a buscar me voy a traer esta misma matriz y me la voy a traer a una hoja nueva entonces por ejemplo me ayudan ustedes le vamos a preguntar a a Iris Mendoza si nos puede aquí entre todos lo vamos a hacer solo una participación nada más cuando yo digo un nombre no más por participación entre todos lo hacemos por ejemplo aprovechándonos de estas matrices que tenemos si deseamos buscar al vendedor y al mes si yo aquí por ejemplo deseo digitar el vendedor aquí y aquí deseo digitar el mes también tiene que ser algo que yo digite que me devuelva la venta en los ejemplos anteriores ya nos han ya nos han dicho la posición pero aquí lo que se me ocurra alguien que quiera ayudarnos aportando en la participación utilicemos la función índice que matricería que solamente mi matriz de datos solo mi matriz de datos porque yo solo eso quiero que me devuelva aquí la venta punto y coma aquí es donde yo le digo cuando tenemos una base de datos bien grande bueno sí verdad nosotros podemos asignarle un correlativo no hay ningún problema podemos asignar un correlativo 30 o sea lo que corresponda si es una matriz bien grande pero aquí es donde yo les digo que funciona mejor esta función de coincidir que lo que hace es darnos la ubicación de lo que andamos buscando y lo que hace es devolver el valor no solamente vaya hacia la quinta fila séptima columna entonces ¿qué ando buscando en la fila? ¿qué datos tengo en la fila? tengo a los vendedores entonces lo que yo ando buscando exacto Rafael eso es lo que yo ando buscando buscando aquí es este vendedor que yo en algún momento voy a escribir ¿a dónde lo ando buscando? pues la lista de vendedores está aquí entonces yo no tengo que ir a buscar a otro lado porque ahí está el dato que yo quiero que se ha devuelto en este caso nuestra coincidencia exacta cierro paréntesis para la fila de coincidir y luego para el número de columnas hago lo mismo utilizo la función coincidir siempre porque voy a ir a buscar una posición pero no una simple posición sino que me devuelva un valor entonces que ando buscando yo en la columna en la columna lo que tengo son los meses entonces ando buscando este mes ¿a dónde lo ando buscando? lo ando buscando aquí yo no quiero que se vaya a buscar otro lado porque ahí está el dato que yo quiero con su coincidencia exacta y ahí ya cierro el paréntesis de coincidir y como todavía estoy dentro de la función índice ya le puse número de columna y número de fila o número de fila y columna ahí solo cierro la función aquí porque todavía no hemos escrito pero por ejemplo escribimos Susana Febrero Susana Febrero ahí ahí está la intercepción dos mil novecientos Juan Febrero Juan Febrero la intercepción Juan abril y ahí está la venta correspondiente ah claro que sí Rafael por supuesto que sí este yo aquí puedo poner solo nos vamos a adelantar pero sí podemos ir a datos podemos ir aquí a la validación aquí yo quiero una lista y de dónde quiero yo mi lista de aquí de los vendedores entonces aquí yo selecciono Rafael abril dos mil cien Rafael abril dos mil cien lo mismo aquí lista aquí pudiera poner todos los veces pero digamos que solo me interesa eso pero no hay problema se pueden poner pero si yo quisiera todos pues Rafael Febrero Rafael Febrero entonces vea que una vez yo siento que si usted lo comprende usted puede utilizarlo claro usted tiene que aplicarlo porque si no se practica se experimenta a medida lo vamos haciendo lo vamos entendiendo mejor y todavía nosotros nos vamos como diciendo y si tal cosa y si tal otra y usted mismo va resolviendo verdad no está contemplada la función buscar x que es cuando nosotros venimos aquí venimos a buscar x este buscar x es como la mejor función del buscar v del buscar del buscar h y decíamos en esa ocasión de que esta función solo viene ya del 2019 en adelante el office 365 el 2021 verdad si usted no tiene un reciente pues le invito a que a que a que busque un software reciente nos va a ir mucho mejor por ejemplo aquí si nos basamos en esto verdad si yo ando buscando a Rafael en qué matriz lo ando buscando aquí y que quiero que me devuelva la venta aquí yo tengo que tener la matriz de vuelta va a ser la venta aquí yo tengo que tener claro a quién a qué mes es el que quiero verdad por ejemplo yo quiero que me devuelva esto los tres argumentos que siguen están en corchetes son opcionales sin embargo hay valores predeterminados entonces como yo aquí definí que buscara solo la venta de enero de Rafael está aquí verdad entonces si yo lo cambio acá la venta de Pedro de porque aquí yo solo le puse enero verdad en cambio acá tengo validación de meses también es básicamente la función índice que nos ubica valores en una matriz quiero ver en esta función de buscar voy a buscar el valor de abril y quiero que me devuelva este nombre no 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 buscar que me busque este mes en esta matriz y que me devuelva esta tengo que seleccionar una sola columna aquí por ejemplo este como ando buscando en un mes que no es no es el que está seleccionado acá aquí algo pasó exacto porque ando buscando y estoy seleccionando algo ni siquiera lo he seleccionado lo que le he dicho que quiero que me busque mi valor buscado en mi matriz buscada buscar esto en esta matriz lo que pasa es que no hay equivalencia de valores busco esto voy a seleccionar aquí hay algo que no está equivalente aquí me busque este valor por favor A ver, me está. Aquí hay un valor que no me está, no está siendo equivalente y aquí sí tengo que. Yo puedo buscar una venta de acuerdo a un determinado vendedor. Puedo buscar un valor de venta. Voy a dejar esta celda acá. Puedo buscar un valor determinado de venta. En esta matriz. Se supone que tiene que funcionar en que J2. Se suponía que el buscar X nos buscaba en cualquier lado, pero aquí me está, se está como comportando lo mismo. Como que esté utilizando el buscar V que solo me busca valores a la derecha. Entonces vamos a buscar más ejemplos del buscar X. Solo que antes que se me vaya a ir el tiempo. Quiero que vean el laboratorio de para cerrar. Es importante que hagamos este laboratorio. Este día se no quiero que se me vaya a ir el tiempo. Bueno, ya aquí ya lo tengo. Vamos a hacer esto para que tal vez no lo refresca o no sé si lo deja guardado. No sé. Bueno, ahí está. Por favor, para quien no haya tomado el laboratorio, tómelo. Bueno, aquí ya les da el resultado. La número uno. La número dos, su respuesta. La número tres. Número cuatro. La número cuatro. Ahí vayan viendo, verdad? La número siete. Porque es importante que tome usted su laboratorio, que los envíe para que vaya generando registro de visitas a la plataforma. Es importante que lo haga. Número ocho. Número nueve. De hecho, algunas de ustedes, algunos. Estas las hice algunas con ustedes. Número nueve. Y la número catorce que usted tiene que contestar falso. Bien, ahí usted resuelva su laboratorio, ¿verdad? Envíelo. Envíelo. Veamos otro ejemplo. Estudio. Gracias. Gracias. Perdón, perdón, estaba. Ok, básicamente decía esta es el funcionamiento de las funciones de índice, ¿verdad? Y ahora que yo les dije funciona bien, bien unido, la verdad que funciona bien unido con la función de coincidir. Entonces. Preguntaba si ustedes tenían algún otro ejemplo, verdad? Alguna otra propuesta para seguir utilizando la función. A ver, me he quedado con esto. Gracias. 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 Ok, vean el ejemplo entonces que, por ejemplo este. Porque es que me quedé con esta función de buscar X, para que se la pueda ver. Entonces selecciono buscar X, selecciono un valor. Por ejemplo, voy a seleccionar ese valor que tengo aprovechándome del ejercicio que acabamos de hacer. Y lo busco en la matriz y lo busco en la matriz y yo tengo que decidir a dónde lo quiero buscar, ¿verdad? En una matriz de valores y la matriz que quiero que sea devuelta, que en este caso yo quiero que se devuelva el nombre del vendedor. ¿Verdad? Entonces ahora sí puede ver que. Que sí funcionó justo eso estaba haciendo hace un momento y no nos funcionaba. Y ahora sí. No veo la pantalla. Ay, perdón, 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 perdón. Aquí está justo lo que yo estaba haciendo. No sé si ahora sí la pueden ver. Eh, justo era lo que estaba haciendo y hace un momento no nos funcionaba. Eh, de la, de lo que yo quería que viera. Utilizando la función que me devuelve el vendedor. En este caso que yo pueda digitar la venta. Digite venta. Vendedor. Solo para hacerlo de uno, ¿verdad? Aquí digitamos la venta, por ejemplo, tres mil. Y con la función de buscar X. Yo digo, ok, búsqueme este valor. En esta matriz. En esta matriz, por ejemplo. Yo tengo que, que definir, ¿verdad? A dónde es que ando buscando el valor. Y quién es ese vendedor que realizó esa venta. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces ahí ya tenemos que Juan realizó una venta de tres mil. Y esto es más que todo por un comentario que se nos dio. Y no por comentario, sino porque así es, ¿verdad? La función buscar B no nos permite buscar a la izquierda. Entonces esta función sí nos permite. Yo estoy buscando este valor aquí y que me devuelva el valor de la izquierda. Con buscar X sí lo puedo obtener. Entonces yo, por ejemplo, digito dos mil novecientos y dice que la venta de dos mil novecientos la hizo Laura. Es el primer resultado que encuentro, ¿verdad? Entonces ahí está la función de buscar X. Bien, hemos terminado entonces la segunda semana. Vamos a medio curso. Avance en su plataforma. Envíe el laboratorio. Haga los ejercicios. Y les agradezco muchísimo por estar en esa clase. Y nos vemos el próximo lunes. Y si hubiera más valores de dos mil novecientos. Entonces hay y si que exacto los hay, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos que establecer otros criterios, ¿verdad? Eh que nos devuelva. Cuántos dos mil novecientos hay, ¿verdad? Que nos cuente. Que nos cuente. Que nos cuente ese valor. Este. Y ahí que nos devuelva. Vamos a dejar la explicación. Excelente. Sí, porque es una muy buena explicación. Excelente, Rafael. Vemos el desarrollo en la próxima sesión. Porque si bien es cierto, hay otro valor. No solamente el primero que encuentra, ¿verdad? Sino que también está Susana. Que tiene ese valor de venta. Vamos a establecer otro criterio. Muy bien. ¿Comprendido? No. No. Buenas noches. Los veo el próximo lunes. Buenas noches, hasta el lunes. Buenas noches, hasta el lunes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.